Hola amigos, acabo ahora mismo de cobrar en mi cuenta bancaria mi sueldo de eurodiputado y os voy a explicar por qué he decidido finalmente quedarme con el 100% del sueldo público para mí, para que no haya lugar a equívocos. Veréis, el primer motivo es que quiero comprarme un chalé por la Navata, aquí en Madrid, y las fincas que he estado viendo por Idealista cuestan más o menos unos 2.000 euros en metro cuadrado. 2.000 euros el metro cuadrado es muy caro para una finca así con piscina y con tres cosas lindas. El segundo motivo es que sería yo el único eurodiputado de la historia de España que sortea el 100% del sueldo y ser el único político en toda Europa que dona su sueldo, pues es una tontería, si su dinero era alguno más, pues me lo pensaría, pero sortear mi sueldo en solitario, en fin, tampoco es un gran cambio. Y veréis, el tercer motivo es que son más de 10.300 euros al mes, y este mes aún más, porque me pagan a la vez la mitad de julio. O sea, es mucho dinero que puedo gastarme, yo que sé, irme de vacaciones, por ejemplo, que es agosto y sigo aquí en Madrid trabajando, con el calor que hace, en vez de estar flotando en un yate en Ibiza, ¿no?, que estaría muchísimo más cómodo que aquí. ¿Qué? ¿Os lo habéis creído, verdad? Esto es lo normal, ¿no? Los políticos nos prometen de todo en campaña, les votamos y luego nos dejan tirados como a perros. Es lo que yo llevo viviendo toda mi vida. Que todos nos engañen, a todas horas, mirándote a los ojos. Pues bien, amigos míos, ya os dije que nosotros sí cumplimos nuestra palabra y que aún así íbamos a sufrir la mayor campaña de descrédito de la historia. Si os metéis en cualquier medio de comunicación lo podéis comprobar. Han pasado casi 60 días desde que lográramos todos juntos casi un millón de votos y ningún canal televisivo ha querido entrevistarnos. Tan solo el país y el español y con lo mal parados que salieron, ya nadie se atreve a tenernos en su medio de comunicación. Tan solo se dedican a inventarse mentiras sobre que si coloca familiares, que si estoy condenado por algo, aunque presente mi informe judicial sellado por el Ministerio del Interior con cero condenas. ¿Les da igual? ¿Siguen inventándose? Como luego le gana el juicio en tres años, pues le da igual. Hasta se ha inventado una página de Wikipedia donde me relacionan con un cártel mexicano o se inventan una religión que no es la mía, que yo soy cristiano. Pero bueno, ya sabéis cómo funciona esta patulea de mercenarios. Evidentemente, aunque este vídeo es para anunciaros el inicio oficial del sorteo del 100% de mi sueldo como de diputado, porque no soy un maldito parásito como todos los demás políticos que viven a costa de un sistema criminal que lleva ya más de 45 años saqueando a este país, para los medios va a dar igual todo esto. Seguirán inventándose basura con noticias falsas, exclusivas inventadas, contrataciones que no existen, etcétera, etcétera, etcétera. No puedo desmentir toda la basura que los periodistas subvencionados, que los partidos políticos y que las cuentas falsas me lanzan a diario, aunque me da igual porque los que lleváis años siguiendo me conocéis perfectamente. Pero no importa porque de verdad creo cervorosamente que los hechos siempre son más poderosos que las palabras y por eso tenemos que vivir del ejemplo. Así que lo dicho, acabo de bloquear el 100% de mi asignación salarial, podéis todos daros de alta en la web albisecumpliendo.com para que todos los que os vayáis suscribiendo al sorteo, podáis optar a ganarlo cuando lo entreguemos a finales de este mismo mes, ¿vale? Y esto es algo que se repetirá a finales de cada mes que me ingrese en el sueldo público de este sistema de mierda, que persigue al anciano que se defiende en su casa, que te persigue a ti si no pagas un solo retivo de autónomo, pero que permite que un criminal prófugo como Puigdemont se pase libremente por Barcelona, dé mítiles políticos ante las cámaras y miles de personas antes de volver a Ulla Bélgica, tras malversar decenas de millones de euros, de todos nosotros. Los medios te dirán que se escapó, que si operación jaula era más gilipolleces, que es mentira. Se planificó que se le dejara escapar porque este país está controlado por criminales y creo que esta es una gran prueba de que lo que decimos es cierto. Han convertido a España en un estercolero de corruptos, de mafiosos, de violadores y de decapitaciones diarias. Han convertido a España en una mezcla de África y de Venezuela. Y si queremos arreglarlo, ya es hora de que les detengamos, que les juzguemos, que les encerremos a todos los responsables de haber destruido este país, nosotros, no es oposición que ni está ni se le espera. Por cierto, prometí también unas filtraciones que van con retraso porque saltó ese mismo día el escándalo de Begoña Gómez y Pedro Sánchez, ¿no? Nosotros no somos como otros. Priorizamos siempre los tiempos y las formas porque nuestro objetivo es echar cuantos ondas a Pedro Sánchez primero y acabar con esta partitocracia criminal después. Y si tenemos que aguantar presiones para acercarnos a esos dos objetivos esenciales, no os quepa duda que lo vamos a hacer. Os dejo la web en la descripción albisecumpliendo.com, apuntaos y muy pronto novedades. Un abrazo a menos.